Como han gustado el primer video de locuendo de caídas raras. Pues tenemos la segunda parte y espero que le gusten. Estoy saltando en el trampolín. Mi cabeza. Voy a llegar a las nubes. A mi espalda. Salta, salta, salta sin parar en el trampolín. Me caí. Por león. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Casi nos cae encima. Me gusta jugar el trampolín. Me caí. Quiero llegar al cielo. Cierre. No rompas el trampolín. Jajajajajajajaja. Te lo dije. Cállate. Me encanta caer por eso de saltar de un espermatozoide por un fracaso. Un globo más trampolín será difícil. Hay que dejar que el globo no se rompa. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Me mojo. Me mojo. Voy a saltar el trampolín hacia la piscina. Le subo. No. 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 Ustedes han dicho que vuelo como una águila. Descubrí que no soy una águila. Salta, 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 salta. Me caí. Ese perro me quiere suicidar. Te voy a ayudarte. Te voy a jugarte contigo perrita. Me quedo atrapado. Te voy a ayudarte. Empuja, empuja, empuja y listo. Me gusta saltar porque es importante. Se rompieron sus partes del trampolín. Vamos a ver la repetición. Voy a meter el balón. Se rompió el vidrio. Llamen al doctor. Vamos a ver la repetición. No saltes tan alto. ¿Por qué retiraste? Se supone que sigues saltando. Eso es importante. No lo intenten en casa. ¿Lo ves? Como eres tonto. Callate. Voy a intentar saltar en la piscina. No funciona. No rompas el trampolín. Me caí. Otra vez. Salto sin parar en la casa. A mi cabeza. Patada de otaku. A mi cabeza. Hola. Soy una lavadora que salto en el trampolín. Me estoy volviendo loco. Repito. Estoy volviendo loco. Mejor me retiro. xddddddddddddddd. 1, 2, 3. Ah, me quedé atrapado. No puedo salir de aquí. Espero que se han gustado este video y se han reído. Y bueno, si llegamos a 3 likes subo la tercera parte de caídas con voces de locuendo. Y bueno, hasta la próxima amigos de Youtube. Fueron en YouTube. Estoy volviendo a un amolde.